Buenas tardes, buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más acá a través de un solo señoras y señores. Hay noticia de última hora que ha compartido directamente el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de sus redes sociales. Amigos, iniciamos esta transmisión. Por favor, deje su like, comparte este video, comparte este video a través de las redes sociales y suscríbase, si usted aún no lo ha hecho, para que toda nuestra información y todas nuestras noticias le lleguen directamente a cada uno de ustedes. Esto es información de última hora, información de último momento. Esta transmisión llega a ustedes, por supuesto, gracias a De Un Solo Rentacar. Iniciamos. Poderte disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de De Un Solo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pick-up, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.deunsolo.rent. De Un Solo Rentacar, atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con De Un Solo Rentacar. Así es, señores. Ustedes vienen a El Salvador y quieren disfrutar de la experiencia personalizada en renta de vehículos. De Un Solo Rentacar es su mejor opción para poderlo hacer. Bueno, mis amigos, no perdemos tiempo. No perdemos tiempo y vamos a la noticia bombazo de esta tarde noche. Noche, madrugada, depende a qué horas usted nos esté viendo y dónde nos esté viendo. De hecho, yo le invito a que me deje ahí en la parte de los comentarios. Desde dónde está conectado con nosotros, señoras y señores. ¿Qué ha informado, por favor, el presidente de la República, Nayib Bukele? Fíjense ustedes lo que ha dicho a través de sus cuentas de redes sociales. El presidente dijo, nuestra Marina Nacional ha realizado una nueva incautación de sustancias. Ya usted sabe de esas sustancias que ponen loco a la gente, especialmente allá en los Estados Unidos. Bueno, a 770 millas náuticas, es decir, 1,426 kilómetros, al suroeste de la Bocana, el cordoncillo estero de Jaltepeque, se interceptó una embarcación con tres tripulantes, uno de nacionalidad ecuatoriana y dos colombianos que transportaban 762 kilos de cocaína valorados en 19. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! 19 millones de dólares, es decir, 762 kilos. Señoras y señores, aquí lo tienen ustedes, 762 kilos de cocaína. Imagínense ustedes, con esta operación, dicen, solamente ocho meses hemos incautado más de 13 toneladas de esta sustancia en aguas internacionales, con un valor aproximado de 330 millones de dólares. Ahí pueden ver ustedes el momento en el que la Marina, mire, encañona, y les dice, arriba las manos, hijos de su maíz. Aquí está la Marina del Salvador, la Fuerza Naval Tridente, y aquí toparon al cerco. ¡Ah! Miren ustedes, ahí en pantalla están los sinvergüenzas, que ustedes ven ahí, levantan la mano, los tipos diciendo, no pues, ni modo, ¿verdad? Aquí ya nos incautaron todo lo que llevábamos, y ahí tienen ustedes en pantalla, señoras y señores, en una de las lanchas rápidas que estos sujetos utilizan, que salen desde Colombia, y también salen de otras aguas internacionales, también, donde, bueno, extrañamente, vuelvo y repito yo, esto pasa por toda Centroamérica, y muchos presidentes de Centroamérica no hacen nada. El Salvador está defendiendo el territorio, el Salvador está saliendo a pescar a los criminales, literalmente, que mueven estas sustancias alucinógenas. Obviamente, este tipo de noticias le molesta a los que tienen que ver con estas sustancias, ¿ah? Y por eso, usted ve precisamente que algunos presidentes, incluso, hablan mal del presidente Bukele. ¿Por qué será? ¿Por qué hablan mal de Bukele, ah? Por ejemplo, Petro, en Colombia, en reiteradas ocasiones, ha hecho comentarios contra el presidente Nayib Bukele. ¿Qué le molesta? ¿Qué le molesta, ah? Que se den estas incautaciones, que, pues, no sé, digo yo, porque parecería que les molesta y les incomoda que el Salvador esté haciendo incautaciones de este nivel, como ustedes lo tienen ahí en pantalla. Miren ustedes, acá está una imagen visual, una imagen visual de adónde se realizó la incautación. Miren ustedes hasta dónde anda la Marina del Salvador, señores. Pues, ahí están todos los países, ¿ah? Está Guatemala, está México. Ya en esas aguas internacionales se pueden encontrar Guatemala, México. Se puede encontrar Nicaragua, se puede encontrar Costa Rica, Panamá. Bueno, el propio Colombia. Pero miren ustedes. O sea que salen de todas estas zonas, señores. A ver, salen de todas estas zonas. Miren ustedes, pasan por todo acá y llegan a topar a El Salvador. Aquí, en El Salvador vienen a topar. Miren ustedes, ahí están estos sujetos, ¿ah? Se los voy a, me voy a quitar yo aquí, miren. Permítame. Para que usted los pueda ver perfectamente, ¿ah? Para que usted los pueda guachar. Mírenlos. Ahí están los tamales, ¿ah? Bueno, son, es un ecuatoriano y dos colombianos. 762 kilos de cocaína valorados en 19 millones de dólares. Con esto, la Marina Nacional de nuestro país, del Salvador, la Marina está haciendo incautaciones de 330 millones de dólares, señoras y señores, en ocho meses. Díganme ustedes, si esto no es un gran golpe al narcotráfico, ¿ah? Ya se van a enojar con Bukele más todavía. 330 millones de dólares, señoras y señores. 330 millones de dólares, cipotes. Cantidades grandísimas de plata. O sea, de lo que vale esta sustancia en el mercado. Imagínense ustedes, El Salvador, en ocho meses. No estamos hablando de todo el periodo del presidente Nayib Bukele. No estamos hablando acá, estimados amigos, de, de, digámoslo así, desde que inició el presidente, los cinco, seis años. No, estamos hablando de ocho meses. 330 millones de dólares que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha sacado del mercado, estimados amigos. Y esa sustancia se quema, se quema acá en nuestro país, El Salvador. Esa sustancia no, no se va a regresar otra vez. No, esa sustancia se quema acá en El Salvador bajo protocolos, estimados amigos grandes, que tiene el gobierno de El Salvador para este tipo de tratamiento de estas sustancias. Así que usted puede ver acá que el gobierno del presidente Nayib Bukele está cumpliendo. Miren ustedes ahí esas imágenes que ya llegan vía satélite por la Marina Nacional, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, que bueno, ya están en esas aguas y ya vienen también, esta embarcación viene para El Salvador. Me imagino yo, porque está bastante lejos, mil kilómetros, estimados amigos. Bueno, mil cuatrocientos kilómetros realmente es lejísimos. Ya vendrán en camino para El Salvador, pero no van a llegar este fin de semana, por lo menos. Yo calcularía que quizás tipo martes o miércoles, quién sabe, estarían llegando estas embarcaciones, como ustedes pueden ver ahí en pantalla. Pero acá se puede ver que El Salvador está cumpliendo. Está cumpliendo, ojalá con esta nueva administración del presidente Donald Trump se apoye más a la Marina, se apoye más con más barcos de esta tecnología, con más lanchas rápidas para la Marina de nuestro país, El Salvador. Se lo merecen estos muchachos. Están haciendo un excelente trabajo en el tema de las incautaciones, pero así excelente, excelente trabajo el que están haciendo las autoridades, precisamente de la Marina de nuestro país, El Salvador. Ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. De verdad que, mis respetos, qué gran ejemplo de la Marina Nacional y específicamente del gobierno del presidente Nayib Bukele a la comunidad internacional. También, como le vuelvo y repito, pues esto le molesta y le incomoda a algunos presidentes, pero bueno, pues qué le vamos a hacer. Mis amigos, por favor recuerden que si ustedes llegan aquí al país, si ustedes llegan acá al país, hey, su mejor opción en servicio personalizado de renta de carros se llama Di Un Solo Renta, cari, y este es nuestro WhatsApp. Anótelo, tómele un screenshot. Si usted ya viene en diciembre, si viene en enero quizás, o viene en febrero, desde ya, desde ya, reserve su carro. No se demore más. ¿Qué va a esperar, ah? No espere a última hora. A última hora es bien difícil que pueda llegar allá. Ah, en diciembre, ya, aquello del 17, 15, 10, 7 de diciembre, 21. Y dice, ay, Dios, ya no va a hallar nada. Créamelo. No se lo digo, de verdad, solo por decírselo, sino porque quiero que usted se pueda mover con tranquilidad y con facilidad en nuestro país. Di Un Solo Renta, cari, es el mejor servicio personalizado en renta de carros. Yo propio le estoy atendiendo en el aeropuerto. Yo propio, este servidor propio le está entregando su vehículo. Bueno, señores, les pregunto yo, a ustedes que son mi comunidad, sí, ustedes que están ahí viéndome siempre, ustedes que pasan pendientes ahí, les pregunto yo, bueno, aparte de preguntarles si ya dejaron su like, les pregunto, ¿qué opinan de que el presidente Nayib Bukele esté sacando el pecho por El Salvador y por Centroamérica en el tema de las detenciones e incautaciones de estas sustancias? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo sienten que el gobierno del presidente Bukele sea el único presidente en estar haciendo esas incautaciones? Señores, me dejan los comentarios ahí, en la parte de abajo. Saludos a todos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Si el creador así lo permite, nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Esto es Noticia Bombazo de Última Hora. Hasta la próxima. Chau, chau.